Y la guaki, que junte mi amor Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapan las botellas, hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapan las botellas, hoy hay lluvia de mujer Manos arriba en la que está soltera Queremos bailar contra la pared La que está soltera, que lo baila contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va No están buenas, yo están malas, juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que hable la gilada, que yo hago este como el huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago regate Sé que estás buscando que esta altura te la dé Esto es un asalto, las manos en la pared